¿Sabe usted qué hacer si le chocan su vehículo y el otro conductor se da a la fuga? ¿O si usted deja su carro en un parqueo donde además se está pagando para que se lo cuiden y llegan y está golpeado, tiene un golpe importante? ¿Quién se hace responsable? Bueno, acá les damos las respuestas. Gran cantidad de conductores se quejan cada mes que les chocaron el vehículo y el otro conductor se dio a la fuga. Ante estas situaciones y otras en carretera buscamos a la policía de tránsito para aclarar las principales dudas de los conductores involucrados en un accidente de tránsito. ¿Qué me puede ayudar el tránsito en ese sentido? Porque muchas veces pasa eso, que chocan el carro, se dan a la fuga, uno llama al tránsito y como la otra persona se dio a la fuga, hasta ahí quedó todo. En estos casos recomendamos inmediatamente poder tomar fotografías del vehículo, poder ver si se puede anotar la placa del vehículo. Si en ese momento yo no puedo tomarle fotografías, no puedo ver la placa, pero tengo testigos. No, no, hay obligación de los funcionarios policiales de levantar la información con la información que usted tenga en la mano. Caso que me choquen y reconcilio con esa persona, ¿cómo hago si no aparece? Se ha dado mucho el caso de que las personas no dan la información correcta y después eliminan o se quitan de los acuerdos tomados ahí en carretera. Generalmente lo que nosotros hacemos es llegar al lugar, la gente siempre nos llama, levantamos la información para el juzgado correspondiente y luego a las personas participantes van al juzgado y indican que van a hacer un finiquito, un arreglo extrajudicial. La pregunta sería, ¿qué hacer si me chocan en algún parqueo o centro privado? Efectivamente ya necesitamos un permiso de la persona que dirige ese lugar para poder ingresar. Recordemos que la ley de tránsito está para aplicación en vías públicas y lugares públicos. Muchos conductores se quejan del tiempo que tardan los oficiales de tránsito en llegar a atender una colisión. Hemos dicho hasta el cansancio que somos muy pocos para en algunos momentos, sobre todo por ejemplo viernes, viernes en la tarde, con lluvia. Es increíble la cantidad de incidentes que se dan a nivel nacional y con mayor fortaleza en el área metropolitana. Si usted tiene algún accidente de tránsito puede solicitar la presencia de un oficial llamando al 911. Le informó Fernando Brenes, Noticias Telediario. Noticias Telediario.